Seantum Después de que se reveló al profeta que Seantum había asesinado a su hermano y que se encontró sangre en su ropa, Seantum reconoció su crimen y fue condenado. Pero la ley de Moisés generalmente requería dos o tres testigos antes de que una persona pudiera ser condenada por asesinato. Entonces, ¿por qué fue suficiente que Seantum solo reconociera su culpa? De acuerdo con la ley de Moisés, la regla de dos testigos podría ser anulada, aunque no fácilmente, si la persona confesaba fuera del tribunal, o si la voluntad de Dios se comprobara de tal manera que el delincuente fuera detectado y que se produjera evidencia física corroborante. Sorprendentemente, la confesión autoincriminante de Seantum cumplió con estos tres requisitos, por lo que su ejecución no fue problemática de acuerdo con la ley, porque confesó espontáneamente y ocurrió fuera del tribunal. La evidencia de la voluntad de Dios fue dada a través de la profecía exacta de Nefi y también la evidencia tangible de la sangre encontrada en el manto de Seantum, proporcionando así exactamente lo que se necesitaba para que su convicción fuera legítima y recta. Y ahora, ya sabes por qué.